Tenemos que agradecer al video que nos mandó Maxi La verdad es muy gracioso Muy muy gracioso Cosas muy raras Alguna vez te ha pasado, no sé, estar jugando con la pelota Y que se te vaya a la casa del vecino Sí, millones de veces Saltar el tapial, bueno, señora, me alcanza la pelota Bueno, saltar el tapial A estos muchachos Les pasó algo mucho peor La pelota se les fue adentro de la alcantarilla Jugando en la calle, una chiquitita A la alcantarilla Muchachos burros Iba a dejar que se le vaya la pelota Que hace un espacio prácticamente así Metió la cabeza Y se mete adentro de la alcantarilla A buscar la pelota Para salir, para salir Es muy gracioso Para entrar, es complicado Es muy gracioso ver a los locos Metiendo ahí, tratando de salir adentro de la alcantarilla Para recuperar la pelota Y al final no te lo pierdes No, quiero perder Muchísimas Maxias Graci Muchísimas gracias Maxi Por enviarnos este video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Chau está de결 de caramba! ¡Vale para el medio, Gilear! El finale prendió! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para parar! ¡No, no! ¡Se ha enfocado en el show! ¡Azá tiene una pequeña hay... ¡Adelé, tengo que ir a la iglesia ahora! ¡Poy como se le hice! ¡Apira el granjejo! ¡Apira el agua del strike! ¡Ah! ¡Apira el agua! ¡Para el agua! ¡Yo!